Yo sé que me has olvidado todas las granjeras y galopar campo afuera para poder olvidar ya ves me han dejado triste tus ojos engañadores ya ves coseche dolores al arar tu soledad no sé si al verme tan lejos tendrás arrepentimientos no sé pero lo presiento que al fin me vas a llorar cuando palpité tu olvido cuando vi que estabas ida quise amarrarte a mi vida con un tiento de ilusión y al comprender que eras otra que no eras mi compañera busqué rumbear campo afuera para engañar al amor ya ves me han dejado triste tus ojos engañadores ya ves coseche dolores al arar tu soledad no sé si al verme tan lejos tendrás arrepentimientos no sé pero lo presiento que al fin me vas a llorar ya ves me han dejado triste tus ojos engañadores ya ves coseche dolores al arar tu soledad no sé si al verme tan lejos tendrás arrepentimientos no sé pero lo presiento que al fin me vas a llorar no sé pero lo presiento que al fin me vas a llorar no sé pero lo presiento que al fin me vas a llorar no sé pero lo presiento que al fin me vas a llorar no sé pero lo presiento que al fin me vas a llorar no sé pero lo presiento que al fin me vas a llorar no sé pero lo presiento que al fin me vas a llorar no sé pero lo presiento que al fin me vas a llorar no sé pero lo presiento que al fin me vas a llorar ¡Gracias! ¡Gracias!